¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno! ¡Arriba el taxi! ¡Aquí está uno! ¡Ay! ¡Mr Óscende, tío! La muerte, Dios del Cielo, me lo quita, mi juro, oye. Frente mal a todos, pa' con eso, pa' con eso, y al cabo mi juro, oye. Frente mal a todos, pa' con eso, pa' con eso, pa' con eso, y al cabo mi juro, oye. Frente mal a todos, pa' con eso, pa' con eso, y al cabo mi juro, oye.